Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad comparto con ustedes cómo realizo la costura de un zonajero, o sea, de la cabeza y el aro de madera para que quede firme. Sé que esto puede ser difícil para las personas que están iniciando o que tal vez no le han cogido la técnica. Lo siento así porque a mí también me pasó cuando yo empecé a tejer artículos para bebé, me quedaban las cabezas muy flojas y cuando lo agitaba se descabezaba mi zonajero. Entonces con el tiempo fui practicando, viendo cómo quedaba de la mejor forma y hoy quiero compartirlo con ustedes. Les voy a revelar el secreto, así como titulé este video, porque pienso que les puede ayudar a mejorar la calidad de sus tejidos. Este proceso lo vamos a realizar independientemente del modelo que tengamos, siempre vamos a hacer lo mismo. Tiene dos técnicas, una es a la hora de hacer la costura y otra es a la hora de tejer esta pieza. Les comento que lo que yo siempre hago es dejarla una vuelta antes más o menos de cuando se vaya a cerrar, o sea, de cuando se me enfrenten ambos extremos. Les enseño. Aquí yo la doblo, esta es la forma en la que hago la costura. He visto que hay personas que lo hacen por acá dentro, siento que es más difícil, así que también eso les voy a compartir. Y respecto a lo que les hablo es esto, miren, no necesito que me quede junto porque cuando cosa va a quedar muy suelto. Así que le calculo más o menos que me quede una distancia de una vuelta aproximadamente y ya pasamos a hacer la costura. Aquí tiene como referencia, les digo, 11 vueltas de puntos bajos en un total de 25 puntos que inicié la cadeneta. Esto puede variar dependiendo del grosor de su hilo y de la aguja que estén usando. Pasemos a la práctica. Aquí ya posicioné esta pieza tejida, ustedes vieron cómo lo hice, y las voy a ubicar aquí. Lo que haré inicialmente es tomar el primer punto del otro extremo y empiezo a tejer por encima de acá, tomo el siguiente punto y me paso al segundo de acá, y los puntos o las puntadas van a ir quedando por encima. De nuevo. Recuerden que deben dejar larga la última hebra cuando acaban la pieza tejida para poder hacer este proceso y que no tengan que añadir luego más hilo. Y vamos a continuar realizando este proceso de costura alrededor de todos los puntos. Debemos darnos cuenta de que estemos tomando punto enfrentado, o sea, que cada uno esté emparejado, porque si no al final nos van a quedar sobrando puntos, bien sea de uno o del otro extremo. Y vamos a continuar. Ya cuando llegamos al final de la pieza y de la costura, lo que debemos hacer es pulir estos dos bordes para que no se vea ese espacio, y nos queda solamente anudar y esconder la hebra. Entre el medio del tejido voy en dirección a la puntada que está ahí, hago un nudo muy sencillo como normalmente lo haríamos, y esta hebra ya la pierdo en medio del tejido y de la pieza. Solamente eso lo debemos hacer. Termino aquí con esta última costurita para que se esconda, cortamos y debemos girar ya la pieza para que la costura nos quede por la parte interna. Finalizamos este paso, se alcanza a apreciar cómo queda de disimulada la costura, mirenla aquí, es esta la que está en estos punticos, pero o sea es casi imperceptible. Es una forma muy fácil y rápida de que hagamos un bonito trabajo en esta parte del proyecto. Ahora lo que debemos hacer es poner la cabecita. Cuando terminamos la cabeza es importante dejar larga la hebra, porque con esta misma hebra vamos a realizar la costura de esta forma. Hasta este punto lo que hice fue dejar mi anillo inverso ya cerrado y voy a atravesarme hasta llegar aproximadamente una, dos, tres, cuatro vueltas. Voy a salirme del centro, porque miren, si ustedes van a hacer la costura aquí en el centro solamente esta, aquí voy a mostrarles, sería solamente esta el área que va a abarcar de costura, entonces por eso tambalea tanto la cabeza. Lo que debemos hacer a la hora de coser los zonajeros es que entre mayor área se abarque de la cabeza y esta pieza más fija va a quedar. Así que lo que debemos hacer es continuar, posicionamos de forma centrada la cabeza con el área tejida y nos vamos a ayudar de la mano con nuestros deditos para empezar a coser. Aquí sale mi hebra y voy a tomar el que está enfrente de la pieza a la que lo vamos a coser. Ingreso, lo aseguro y vuelvo a ingresar por donde salió esa hebra, pasándome solo al siguiente punto. Paso la hebra y vuelvo a ingresar, miren por aquí, donde había salido el punto y vamos a continuar de esa forma. Siempre vuelvo a ingresar por el punto de donde salí para que me quede pareja la costura y no me vaya a quedar como sobremontada. Aquí también debo tener en cuenta el área que tengo que abarcar de esta pieza tejida en el aro. No la voy a poner tampoco tan cerca, o sea, digamos una costura aquí mismo, si aquí está el centro de la cabeza, porque no me abarcaría y no se sujetaría bien, así que también alcanzo o procuro salirme un poco de donde está la parte más cercana. Vuelvo a ingresar, me paso al siguiente punto, aquí estoy siguiendo la costura con los mismos puntos que me indica la vuelta, sobre estos puntos. En donde me ubiqué inicialmente, continúo con esa secuencia y de aquí, de esta parte, sobre esta línea. Vuelvo a ingresar, de esta misma forma, realizo el proceso alrededor de la vuelta. mi cabecita siempre es la misma, ya cambio los detalles de cada personaje. Si es un osito, le voy a poner orejas de osito, también le pondré su hocico, si es un conejito, adapto las orejas, pero en sí, el patrón de la cabeza siempre es la misma por tamaño y por comodidad, me parece a mí. Si ustedes desean ver el tutorial de este proyecto, me podrían dejar en los comentarios para que se los pueda enseñar. aprecien cómo se ve la costura. Se ve muy bien, ¿verdad? Espero que este video que va a ser muy cortito, pero que va a ser muy útil, les sirva mucho para que mejoren en este aspecto. porque he estado viendo algunos tutoriales de personas que los comparten aquí en YouTube y esta parte escasa vez la comparten de la costura o solamente dicen voy a realizar la costura y ya volvemos y las personas que son principiantes se quedan como volando. Sí, pero ¿cómo hago la costura? entonces por eso este está dedicado solamente a la costura. Así vamos continuando. Queda muy pulida, muy pulida. Continúo y ahora debo abarcar de esta pieza en esta línea. aquí bajamos ya llegamos al frente estamos próximas a acabar aquí ya no voy a irme por toda la línea sino que ya me paso a la anterior porque ya es mucha la distancia que hay y lo que va a pasar es que me van a quedar unas líneas las de la costura muy altas muy visibles así que solamente me bajo a la vuelta anterior para continuar con el mismo proceso entrando y saliendo o saliendo y entrando por el mismo punto en el que se ingresó esta parte generalmente va a ir cubierta por un adorno puede ser un cuellito un corbatín bueno infinidad de opciones pero pienso que debería verse bonito por lo menos en este video en este video oigan en este específicamente mi muñequito lleva un corbatín adelante y si yo no me preocupara por la costura se quedaría visible esta parte y pues se vería feo si no me preocupara pero con esta técnica estoy tranquila de que se ve muy bien mi trabajo con buenos acabados y con la prolijidad que un cliente exige aquí ya estamos por encontrarnos esta ya la voy a dejar aquí aquí voy a ingresar solo por el otro porque ya me queda también solo un puntico llegué al punto en donde inicié lo que voy a hacer ahora es aquí mismo miren aquí tengo mi hebra y voy a hacer un nudo de esta forma lo aseguro y me voy a pasar hasta el otro lado no importa que salga ya en la cabecita del amigurumi uy está muy duro espérenme voy por mi pinza de esta forma tenemos un zonajero con la cabeza bien puesta ustedes alcanzan a observar la cabeza no se mueve se queda ahí bien fija y así tendremos nuestro trabajo yo voy a ponerle la decoración que debe y ya les enseño el trabajo final y este es el resultado final del zonajero ya tiene todos sus detalles por aquí apreciamos de nuevo las costuras acá el corbatín todo quedó muy bien puesto muy seguro y además muy bonito espero que les haya gustado este tutorial si les queda alguna duda me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir por instagram por allá me pueden también seguir los invito a que se suscriban a mi canal a que activen la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video y nos estaremos viendo en un próximo chao chau 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 Gracias.